¿Qué vamos a hacer ahorita, Nayo? Ah, ahorita vamos a divertirnos, llevamos el agua. Jessica, ¿qué vamos a hacer ahora? ¡Ay, a divertirnos! Pues así me ha hecho divertirnos. No me había mojado, me siento bien brillando. Estamos esperando a los demás también, que nos va a integrar este, ¿cómo se llama ese? Roberto, ta, 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 va a ir con nosotros a la aventura con los bichos, pa. Me llega Roberto, chóquelo. ¡Vamos, Mónica! ¡Vamos, cuello! Es que verás qué bonito, qué callo de luz esta bicha, para ver andando en la cámara. ¡Vamos, Mónica! ¡Vamos, Mónica! ¡Vamos, Mónica! ¡Vamos, Mónica! ¿A qué vamos, Tocoyo? ¿A qué vamos ahorita? Ah, por ahí vamos. ¡Garitón! ¿A qué vamos? ¡Vamos, Tocoyo! ¡Vamos, Tocoyo! ¡Vámonos antes de que se acabe el agua, vamos a una aventura bien! ¡Ay, cómo disfrutar aquí en el Salvador! ¡Rico! ¡A los que se les recuerda esto de... ¿Cómo se anduvieron mojando? ¿Cómo se anduvieron mojando? ¿Cómo se anduvieron mojando? ¿Cómo se anduvieron mojando? Ah, sí? Yo le juro que más de algunos suscriptores, la mayoría, ha hecho esto. Ya vamos a hacernos otros ahorita. ¡Buenísimo, Mónica! Sí, mojarse... Hacer algo por ahí. Hacer algo por ahí. ¡Jajaja! Hacer algo por ahí. Miren los charcos aquí, ve. ¡Miren! Me acuerdo de aquí, ve. Ajá, cuando uno está chiquito bajo los... Pero vamos a hacer una competencia de ahí porque hay más charcos. Vamos a hacer una competencia también de dejar ir tapones, cuchumbas... Los cristianos vamos a hacer también que se hunde. ¡Jajaja! La Mónica con la chiqui quizás no van a venir. A la avia vamos a ir a sacar ya. ¡Ah, ruta! ¡Estoy asolada! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Que la acanteamos, hombre. Pero ya va... Ya va a seguir lloviendo, ya va a ver porque... Dios sabe que necesitamos el agua también. Sí, hombre. Y yo como no ando de internet, no... No me di cuenta de las redes sociales. Tener cuidado, Roberto. Tener cuidado, Roberto. Tener cuidado, Roberto. ¡En vaya carrera, viste así como se veía! ¡Ahí, hombre! ¡Ahí, hombre! ¡Qué rico eso es! ¡Qué rico! ¡Buena! Ok, ya que vamos, ¿cómo? Vamos a ir a hacer... Vamos a ir a hacer una... Una competencia de ahí con chumbas. ¡Agué, hombre! ¡Agué, hombre! ¡Agué, hombre! ¡Agué, hombre! ¡Agué, hombre! ¡Agué, hombre! ¿Quieren que cuente lo que le pasó a la mierda? ¿Qué le pasó? ¡Qué le pasó! ¡Es que veníamos, papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Veníamos contra de los poderes, ma! Y le digo yo... ¡Pero yo le iba a decir y se me tra... Se me lengua la traba, dijo! ¡Se me trabó la lengua! ¡Ya no le pude decir! ¡Ya no le pude decir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me dejaron que les contara! ¡Tres feliz! Pensó que estaba pachitos... ¡Tres todos los patas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me dejaron que les... ¡Vuela! Lo mismito que se acaba de pasar a vos, le pasó a la Jessica, venía a mirar a Nano, 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 hola, venía con todos los poderes la Jessica, mira, y es como, y no hay un solo caso, mira, pero estaba lloviendo más recio cuando sucedió eso, pero, mira que chistoso, cayó, que había estado hasta el estómago, me dolía tanto chistar, pero Jessica, muchachos busquemos las cuchumbas allá para dejar irla, aquí hay, aquí hay, aquí hay cuchumbas, ahí está la mía, 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 Roberto, aquí está una, mira, ya no hay más, porque lleve tapón, ajá, por eso, vamos, vamos, Esperemos que les gusten estas aventuras de los bichos, no andamos todos, hola Kenia, no andamos todos, pero, vamos desde la tía Lidia, donde la tía Lidia, empecemos, o de donde empezamos, vamos desde aquí, pero Roberto no tiene, vamos a conseguir una, vamos a conseguir una, el que? la hormiguita como que es la arca vamos a conseguirle una hay esta una mira de ya tiene la suya Jessica no nos mojen no nos mojen no nos mojen vamos pero primero vamos a sacar a la avia a ver si quieren vamos a sacar a la avia vamos se encuentro con la avia quiere que quiera la avia quiere que quiera la avia aviii vamos vamos aviii vamos permiso Lidia Lidia vamos vamos y la avia pues mira a ver si es bonito quedate mojando mira a ver si es bonito quedate mojando vamos para mojarnos no tiene cuchumbas que nos regale? para dejar ir? no se ha tomado la vacía se ha tomado la vacía se ha tomado la vacía que vemos cuchumbas ey Lidia apura cámara que miedo de volar Katia vamos 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 a mojarnos vamos y ella viene aviii vamos vamos a mojarnos aviii nos vas a acompañar o nos vas a acompañar más tarde para el juego ah para jugar no queremos una cuchumba ah quita una cuchumba para mi todos andan pa para dejar cuchumbas en el volar ahí vamos estrellita gritemos el estado estrellita 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 vamos aviii vamos estrellita vamos 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 ey se puede enfermar va se puede enfermar va se puede enfermar la niña va Si, la Katia no se quede, es paja. ¡Paja! dijo la Maruca. Vamos pues, vamos. Nos acompañamos más tarde en el juego, Abby. Si se calma el agua. No, no quede porque la Katia se puede... ¿Una qué? Una Rampla. ¿Rampla? No es Rampla. ¿No es Rampla? ¿Qué es Rampla? Pero aquí se van a trabar, quizás no. ¡Todo aquí un solo! ¡Agárrala! ¡Todo aquí un solo! ¡Todo aquí un solo! ¡Todo aquí un solo! ¡Todo aquí un solo! ¡Ponela Roberto! Vamos a ver. Esta es la mía, la de Cristal. Esta es la mía, la de Titani. ¡Ja, ja, chiquita! La mía, la más vieja. Ya, esa es la de Vido Cordial. ¡A la una! ¡A las dos y a las tres! ¡Uy! ¡Déjala, déjala! ¡No las empujes! ¡Vamos a ver! ¡La mía, la mía! ¡La mía, la mía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya va la mía! ¡Ves! ¡La mía va ganando! ¡La mía va ganando! ¡La mía va ganando! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí no se vale! ¡Tire la mía! ¡Ey! ¡Tire la mía, no es malo! ¡Ey! ¡No nos acuerdan que así hacíamos! ¡Salíamos corriendo así! ¡Ala va, Hernando! ¡Ala va! ¡Vaya va! ¡Aquí voy a tiras la mía! ¡Ves! ¡Yo voy ganando! yo voy ganando baja ya yo voy ganando yo voy ganando la mía vaciada que vivo Nando y la tuya mira de que jalo ya va a caer la mía es muy chiquita la mía es muy chiquita la de Pei es 125 mira la mía como jala cuál jala más la 200 la dejó ganando mire la mía cuál va ganando la tuya la tira adelante la agarra ya se agra agua vamos a abrir la tira ¿dónde? te has perdido algo no a la memoria jajaja pero la memoria del teléfono suegra la cepillo mire suegra no le vuelvo a comprar cepillo aquí se me cayeron de veras aquí se me cayeron aquí se me cayeron de veras aquí se me cayeron aquí se me cayeron no de veras aquí se me cayeron aquí se me cayeron aquí se me cayeron aquí se me cayeron ya se calmó el agua miren mucha no va a dar tiempo de hacer los juegos después de esta aventura jajaja nosotros que estamos gorditos sí pero vos no creo yo volando miren les voy a contar una una historia que me pasó cuando estaba chiquita ajá a mí, a Miki y a la Milena si sin mentirles eh jajaja y yo vaya vi aquí mira aquí mira Nano ¿sí? sin mentirte aquí quedó trabada la Milena mira ahí eso es que estábamos dejando yendo cuchumbas igual como como uno cuando está chiquito eso hace va en esta lluvia más de jueves y la Milena se le había quedado trabada había un gran montón de basura y ella por querer acercarnos por ganarnos a nosotros se metió a quedarla a destrabar ajá muy